Hola amigos como estan? En este video les traigo Hoy tengo que limpiar Esta casita aqui Del trabajo Pero no creo que este muy feo Vamos a ver Hijo de la Y nomas Como podran ver amigos No se puede ni entrar No se puede ni entrar Esta la maquina de aqui Estan cajas, hay un desmadre por alla Otro por alla Y ya se ha limpiado varias veces Simplemente pues todo lo que ya no quieren En la tienda se sale, se saca aca afuera Pero Miren hasta ahí se cayo la pintura blanca Pero bueno vamos a empezar De aqui Para ya todo eso, todo eso, todo eso Todo lo que ya nos sirva va pa la basura Ahm Ni se donde empezar pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que rollo Lo que rollo aqui Asi es que Vamos a empezar a sacar las cosas Vamos a hacer lugar para meter las cosas Pero primero vamos a sacar todo Para ir metiendo poco a poco Esta se me va que se va la basura o me la llevo a la casa Ah no se crea Ah no se crea La voy a poner para aca Estos vasos tambien Estos vasos amigos Ni siquiera los usan No se Por que tienen Cajas de esos vasos aca Estos conos tambien Pues como veran amigos Voy a Como esto Esto Por que tienen esto aqui Esto es basura Todo esto de aqui esta bien Simplemente Simplemente no mas que Simplemente no mas que Esta ahi de lao Lo que pasa es que Lo que pasa es que Osea no todo se No todo se va a tirar Claro este Pero Lo vamos a ir acomodando para que Haga lugar Donde meter mas Mas cosas Como esto Como esto Nomas esta Nomas esta aventado Aca arriba Estas sirven Todo esto sirve Pero el unico problema que Todo esta aventado Nada mas asi Ahora si Disculpen mi Lenguaje A lo pendejo Entonces este Ahorita lo que voy a tratar de hacer Es acomodarlo No es necesariamente Tirar todo Simplemente acomodar las cosas Bueno Hay mucho traste Aquí Voy a agarrar una caja Y ahi voy a meter todo El trasteo que hay Bueno Aquí en esta caja Voy a meter como cosas asi Porque no se si las vamos a usar Como botellas Esos trastes los vamos a acomodar Aca arriba Mas botellas Mas cosas Mas cosas Como les digo amigos no todo se va a tirar a la basura Simplemente acomodar todo Como esto Meterlo aqui Este Pistolas que ya no sirven Como esta ya no sirve Masura Miren Miren Vamos a agarrarlo ahi Este ya no se usa Miren 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 Otro cepillo Otro cepillo Nuevo Estan nuevos amigos Miren Dos cepillos nuevos Que podemos usar ahorita Alla adentro Pero los vamos a dejar aqui Nada mas bien puestos ahi A ver Estos andan buscando allá adentro Pero el problema esta en que creo que esto No Tienen Donde ponerlo Vamos a dejarlo Estapadores Estapadores Que no usan Para los yogures Para los yogures Vamos a meterlos a esta caja tambien Como esto que es esto Basura Que otras para los hash browns Que otras para los hash browns Que otras para los hash browns Estos si los vamos a hacer los vamos a poner aqui Más traste para la carne Estos me los voy a llevar adentro Porque estos dos Si los usan Manguera Esta es otra Esta es otra manguera Llantos de carrito Los vamos a poner aqui arriba Pues si amigos hay mucho Entonces estoy empezando de aqui para allá Y pues Ahorita les enseño Lo mas adelante Miren como pueden ver Aqui estan los Las racks Que le dicen Aqui puse los cepillos Estos tambien los usamos Estos para las patas tambien Las llantas de carros Que a veces se necesitan Estos para los refrigeradores Entonces vamos para aqui abajo Esto lo vamos a quitar Vamos a echar para afuera Ahorita voy a recoger lo que no se necesita de ahi Que hay mas cosas Las voy a echar aqui Aqui amigos estoy echando lo que Puro traste Que nada mas esta que ha aventado este Es para la gasolina Y si hay muchas cosas amigos Miren todo eso Pero es simplemente acomodarlo Vamos a darle una lavada a este carrito Porque como que ya le hace falta Otra vez amigos Acá tengo las charolas Aqui puse las llantas Con unos gaskets que van ahi Las mascaras Y otras cosas que me encontre ahi abajo Antes amigos se robaban mucho los Las esas del baño Como le dijera Donde se lava uno las manos Los homeless venian y se los robaban Para vender el fierro Entonces esto Que les estoy enseñando Esta es para eso cubre Los protege Esto lo vamos a usar Lo voy a dejar ahi Ahorita tambien voy a Arreglar lo que es las camisas Todas estas camisas mas trastes Los voy a echar en una sola caja Ok Estas son camisas Pero Estan donde hay Estas son camisas pero están donde hay Mas trastes En vez de tener 2,3,4,5 cajas de puro trastes En vez de tener 2,3,4,5 cajas de puro trastes Voy a traer igual otra ahí Agua otra